hola qué tal saludos buenas noches choferes de distintas rutas del transporte urbano de la ciudad de santiago protestaron por la puesta en operación de la ruta s o que funciona en el distrito municipal santiago oeste con esta información iniciamos el bloque de noticias desde el cibao con pancartas y en medio de consignas cientos de choferes se movilizaron frente a la zona franca de santiago rechazando la puesta en operación de una nueva ruta del transporte de pasajeros conocida como la s o se mostraron inconformes con la decisión del ayuntamiento de santiago y no permitirán la creación de una nueva ruta porque aquí hay hombre de trabajo que queremos resolver no tigeraje entiende hombre de trabajo no tigeraje aquí y ya esto está bueno aquí nunca un carro más en santiago estero el monoriel el teleférico y todas las jodiendas que están haciendo la guagua el niño los choferes que estamos estamos pasando hambre y trabajo aquí la fiesta cara combustible caro todo aquí estamos sobreviviendo con trabajo porque ellos dijeron que no la podían parar hasta que ellos no hablaran y si eso está ilegal porque no se puede parar nosotros vamos a seguir luchando le vamos a ver que la m la f la cp la q la o la c todos unidos ellos no nos van a vencer por más dinero que tenga antonio mate ellos no nos van a vencer porque nosotros somos de conatra y le vamos a quitar conatra un letrero que no pertenecemos con atrás desconocidos hipnotizaron una empleada del ministerio de agricultura en el municipio de moca con una sustancia conocida como la burrundanga la señora carmen dilone fue interceptada por un carro azul cuando se dirigía por la calle sánchez y le despojaron de la suma de dinero de 7 mil pesos en efectivo y varias tarjetas de crédito de distintas entidades bancarias cuando iba por las aceras iba me dirigía a agricultura donde yo trabajo y saliendo por el parque por ahí separó un carro me dice entra y me dijo un nombre y esa cosa yo sentía algo claro en la cara y yo me encontré raro como que me turbé y entré al carro pero no me enteraron atrás y no alante y iban ellos dos y yo pero yo me voy a apretar aquí y esa cosa y sentir pero no sentí nada y me sentí extraña como turbada y me y yo y cuando iban para agricultura directo a agricultura yo dije aquí que yo me quedo de aquí y iban por seguir conmigo yo yo me la griega y dije yo déjenme aquí que yo me quedo de inmediato vinimos a poner la denuncia y ya nos comunicamos con el con él y vinimos con la persona del inscrito ya tenemos los vídeos esperemos que se resuelva la mayor brevedad residentes de piedra blanca en la provincia de ajabón tiraron el grito al cielo ante la escasez de agua potable solicitaron al instituto nacional de agua potable y napa resolver la problemática social ya que tienen más de 30 días sin recibir el importante líquido nido gómez vive aquí en piedra blanca y tenemos un mes y pico sin agua que nos manda el agua que estamos sin agua aquí la gente de ajabón como ahora no tenemos agua tenemos un mes y pico que sin una gota de agua dicen que yo no he ido a la toma era la presidenta otro sabe cómo es entonces me dicen como que el agua se filtraba ahora no hay agua en el pozo en el chaco que se hizo no tiene fuerza para empujar el agua la información desde la provincia de ajabón la sirvió el corresponsal carlos bueno al menos cuatro personas se resultaron heridas en un aparatoso accidente de tránsito ocurrido en la carretera que conduce a la comunidad de la culata partido bajabón el accidente se produjo entre el choque de este carro y un camión cargado de alimento para aves por mi parte es toda la información que manejo desde la zona norte del país ahora paso al centro de noticias en santo domingo buenas noches